¿Está usted entre los 18 y 29 años? Cuéntenme, ¿ya pensaba en irse del país? Sí, señor. ¿O es que no están cansados de...? William, en estos momentos donde todos tenemos algún grado de preocupación y de ansiedad, cuéntenme, William, ¿usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19? ¿Y cómo narraría usted ese gol que Colombia le tiene que meter al COVID-19? Alemania. Dinamarca. Nueva Zelanda. Noruega. Países Bambos. Suiza. Canadá, Canadá, Canadá. Estados Unidos. Y sí, esto es entendible. Es un hecho que Colombia no le ofrece esperanzas a nadie. Estudiantes, profesores, personal médico. Los abogados honestos, los microempresarios, los inmigrantes, los ingenieros, los testigos contra Uribe, los artistas y todo deportista que no sea un futbolista hombre. Por eso la mayor exportación de Colombia no es el café. El trago. El petróleo. Y no, no es la cocaína, no es el perico, no es el oro blanco. Es... Piles de jóvenes que tienen que ir del país en búsqueda de oportunidades laborales y académicas. El sueño americano. Algo más deseado que un sueño húmedo con esperanza gómez. Como dice el famoso dicho. Y esto incluye tanto lo bueno como lo malo. Lastimosamente, aún afuera lo siguen robando. El aparato criminal colombiano tiene sucursales. El tema de las embajadas es el santo brial de todos los atenidos a la teta pública. Vagos con un talento peculiar. Lagardearle a todas las administraciones presidenciales para conseguir una de estas. ¿Por qué estos cargos son tan importantes? Es la ejemplificación de la realeza criolla. Viven dentro de una burbuja como Reyes, olvidando que están ahí para representar a Colombia en sus relaciones internacionales. Que su labor es desde el exterior trabajar por el desarrollo colombiano. Bajo la llamada diplomacia, justifican sus gastos de representación. Que son gastados en mil formas diferentes, menos en un beneficio para el país. Estamos hablando de rumbas y comidas carísimas. Como esas que se invitaba, Adriana Rosario Mendoza, la embajadora de Colombia ante la ONU. Esta embajadora, como tiene una vida social tan amplia, se le hacía fácil gastarse 200 mil, 300 mil, 600 mil, 900 mil. Hasta un millón de pesos por comida, invitando a sus invalternos y a políticos con plata del Estado. Se compró un BMW para su uso personal. Le encanta salir a eventos exclusivos y pagar salidas que no consistían con su trabajo. Y decimos, le encanta en el presente, porque el que le gusta, repito. Porque eso sí, no es que esa señora sigue gastando y gastando. ¿Cómo es capaz de dormir sabiendo que el salario mínimo colombiano no llega al millón de pesos? Es decir, unos 250 dólares menos de lo que cuesta una invitación de cumpleaños por parte suya, Adriana. Usted, Adriana, se robó esa plata. Queridos hermanos en Cristo, ¿qué pasó con esta embajadora? ¿La sacaron del puesto? ¿Devolvió la plata? No, la trasladaron a Finlandia con la excusa que debido al relacionamiento con el gobierno finlandés necesitaban un funcionario de alto nivel. ¿Alto nivel robando? ¿Alto nivel rumbeando? Pero esto solamente es un caso específico para mostrar por qué estos cargos son tan apetecidos. No hacen absolutamente nada, pero gastan como piloto Álvaro Uribe acabando coronar una tonelada de cocaína. Esta gastada de plata sucede en la mayoría de embajadas colombianas. Como estos cargos son repartidos por pura mermelada política, ¿quién es el elegido por la ciudadanía para evitar que esto suceda? ¿Quién debería velar por los colombianos en el exterior? El Congreso tiene una curul a la Cámara por los colombianos en el exterior, pero la persona que está actualmente ocupando esa curul es un engranaje más de esta máquina criminal. Juan David Pélez, el representante de los colombianos en el exterior que llegó allá por culpa de los colombianos en la justicia, donde se demuestra claramente la honorabilidad de personas como el expresidente Álvaro Uribe. Alguien que está nombrando a sus familiares en los consulados, como por ejemplo su papá, personaje del cual está denunciado por acoso sexual y por tratar despectivamente a los colombianos en el exterior. Este no se quedó atrás de sus compañeros de partido a la hora de aprovecharse de la pandemia para llenar sus bolsillos. Viendo que muchos colombianos que estaban afuera no pudieron volver a sus hogares por culpa de las restricciones aéreas. Son la figura de vuelos humanitarios para así hacer negocios con las aleorinas privadas y de esta forma luego cobrar pasajes de vuelta a Colombia exageradamente caros. Una persona que durante sus años en el Congreso nunca se había preguntado, nunca se había preocupado por los colombianos en el exterior, excepto cuando está en campaña. Ahí sí los busca a todos, uno por uno, para poder elegirse. Oigan, son muy buenos actores. Pero la burocracia criminal, el clientelismo, el nepotismo, no es solo por el lado de Juan David Vélez. Es todo el Centro Democrático. El representante de la Cámara, David Racero, ha hecho un informe donde recopila más de 50 decretos que contiene más de 56 nombramientos de hermanos, padres, primos, tías, abuelos, de sanadores e integrantes del Centro Democrático en puestos diplomáticos. Ah, y lo más grave, también aportante esa campaña. Aquí la cosa no es gobernar con enemigos, en la política nadie lo hace. Pero ninguno de estos 56 nombramientos es legal, ya que ninguno cumple con los requisitos mínimos para tener el cargo y pues el principal es tener carrera diplomática y consular. Estos son unos ejemplos. María Claudia Mosquera, es embajadora en Perú, no tiene carrera diplomática y consular. Su mérito, ser amiga personal de Álvaro Uribe Vélez, padrino de uno de sus hijos. También el señor Juan Camilo Valencia, hijo de Fabio Valencia Cosio y hermano del senador del Centro Democrático Santiago Valencia, es embajador en Indonesia, tampoco tiene carrera diplomática y consular. Nombró al señor Pedro Agustín Valencia Lacerna, cónsul general por Colombia en Miami, sin tener ningún tipo de experiencia diplomática ni hacer parte de la carrera diplomática y consular. Su mérito, pues ser hermano de la señora Paloma Valencia. No importa la tempestad, estoy segura de que los vientos de renovación han llegado para quedarse. También en este consulado designó a Regina Victoria Arba Chan, suegra del abogado uribista Abelardo de la Espreya. Primer secretaria con funciones de cónsul de primera en Miami, pese a tener nula experiencia o formación profesional en Relaciones Internacionales. También designó a María Angélica Uzcategui, primer secretario de Relaciones Exteriores en la Embajada de España. No tiene ningún estudio o experiencia en el área de Relaciones Internacionales y su único mérito es ser hermana del representante de la Cámara del Centro Democrático Jaime Uzcategui. Bueno, una historia muy dura, muy difícil. Designó a Eduardo Enríquez, hijo del senador nariñense Eduardo Enríquez, como ministro consejero con funciones de cónsul en Boston, sin contar con ninguna experiencia en diplomacia. Estuvo en este cargo solo nueve meses y luego pasó a ser nombrado director territorial nariño de la ADN. ¿Recuerdan el último nombramiento? Pues designó a Daniela Mejía, hija del senador Carlos Mejía. Como primer secretaria en la misión permanente de Naciones Unidas en Nueva York, sin tener experiencia y obviamente sin carrera diplomática. Hay muchos más casos como el del señor Juan Manuel Corzos, congresista embajador de Colombia en Cuba, el cual se hizo famoso porque no le alcanzaba su salario para pagar la gasolina de su comioneta. Y entre los donantes, pues tenemos a Luis Diego Monsalve, embajador en China, sin experiencia en diplomacia, es gerente de ferrovías, está inhabilitado, quien recibió jugosos contratos en Antioquia tras donaciones a campañas. El mérito de este señor fue haber donado 30 millones de pesos a la campaña de Duque. La palanca. Y también la señora Betty Alexander Rodríguez Vela, quien donó también 30 millones de pesos a su campaña. La nombró en el cargo de asesor 10-20 grado 15 en la Cancillería, sin hacer parte de la carrera diplomática y consular. Si queda de presidente, ¿cuánta mermelada va a repartir? Cero, hermano. Una ralea de mermelada burocrática, clientelista y criminal. Cero, hermano. Pero para bendición o desgracia, nuestra solución ya no están esas personas que utilizaban como su argumento principal, es que usted no sabía cómo era el país antes de Uribe. No, 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 están los jóvenes. Pero eso sí, se nos tiene que quitar esa maña que el único vínculo emocional que tenemos con Colombia es gritar un gol de la selección y emborracharnos a punta de guaro y gritar los goles de la selección Colombia con la voz de William. Y aparte, tenemos que quitarle esos cargos a los hijueputas que nos han obligado a irnos del país para buscar nuevas oportunidades. Porque Colombia es un país que tiene de todo para todos. Y esa gente que en el exterior está chupando de nuestros impuestos también tiene que salir. ¿Cómo lo hacemos? Saliendo a votar, sea desde afuera o en Colombia. Bueno, nos vamos.